En la legislatura siempre hubo diálogo, inclusive muchos de ustedes les contan, digamos, en los debates que hubo en los recintos, en los debates que hay en las comisiones. Lo que no se coincidió muchas veces fueron los tiempos políticos, de la sanción o no de algunas leyes. Pero ese diálogo va a continuar. El Frente Cambia Jujuy, hoy la ciudadanía jujeña eligió y puso 13 diputados en el Frente Cambia Jujuy. Lo que hablan de 8 y 5 es como 8, 5 y 13, es porque realmente no están viendo la realidad política de la provincia. En la provincia de Jujuy, más allá de las autocríticas que tenemos que hacer nosotros, como triunfadores de las elecciones, el Frente Cambia Jujuy, ponemos 13 bancas. A las 15 bancas que hay en la actualidad, hoy quedamos un bloque de 28 diputados. Al margen de eso, de tener mayoría propia, no significa que vamos a manejar la legislatura como si fuese una escribanía, sino todo por el contrario. En la legislatura vamos a mantener la misma proporción de números, tal vez una o dos bancas menos. Pero también el Frente Justicialista, al tener un claro triunfo dentro de los espacios de ellos, también se consolida el bloque del Frente Justicialista. Entonces vamos a poder hablar con una persona que realmente represente a ese bloque para poder dialogar, consensuar. ¿Se ha hablado de una oposición constructiva? ¿Ustedes piensan que esto sea posible? Sí, siempre en esta legislatura fueron las oposiciones constructivas. A nosotros nos tocó muchos años ser oposición. Y fuimos críticos en algunas cuestiones, pero fuimos constructivas en el sentido de que cuando la provincia necesita algún tipo de financiamiento, por ejemplo, para afrontar el pago de salario, cuando la provincia necesita algún tipo de crédito para hacer una obra que es importante y va a traer beneficios, trabajo y riqueza para la provincia. Antes y ahora nosotros fuimos una oposición constructiva y ahora también hay una oposición constructiva, más allá de algunos sectores individuales. Y bueno, esperamos que a partir de diciembre sigamos trabajando, profundizando.